Hola George, bienvenido, gracias por la oportunidad, un placer estar aquí. Cuéntame George, sabemos que usted es entrenador de la academia, ya que mencionamos, pero antes de que vamos a ver cómo fue su infancia, dónde nace, cómo se ligó al tenis. Sí, es un poco curiosa la historia porque yo nací en Unión Soviética, en Georgia, y por aquel entonces, hasta los seis años no podías entrar en el colegio, y mis padres son profesores de matemáticas, entonces desde muy pequeño yo había aprendido todo, pues años antes de entrar en el colegio ya sabía material. Entonces yo nací el 2 de septiembre y claro, por un día no me dejaban entrar, entonces me metieron en la natación, o sea, para salud y para hacer algo, y ahí no podían los padres ver todos los días, no podían asistir a las clases. Entonces después de unos meses hubo unas puertas abiertas para los padres, vinieron y vieron que todos nadaban y yo era el único que buceaba, me iba directamente al fondo, no había manera de aprender a nadar. Entonces me cambiaron al tenis, yo quería fútbol, estaba en la calle todo el día jugando al fútbol y pues como el deporte era un poco más arriesgado porque podía hacerme más daño, pues mi madre era partidario de tenis. Entonces ahí así empecé, a los 6 años y unos meses empecé con el tenis, al cabo de otros 6 meses ya los entrenadores con los que estaba, pues se hablaron con mi padre que tenía facilidades, que tenía talento, ya sabes, todo esto. Y luego ya empecé a los 7 años con mucha dedicación. Por aquel entonces desde niño me entrenábamos 2, 3, hasta 4 horas diarias desde los 7, 8 años y ya 8, 9 años ya estabas muy metido en el deporte. Entonces acá ahí viajábamos mucho en Unión Soviética jugando los torneos en todos los países que lo componían y esto hasta los 10 años más o menos ya estabas formado como jugador, ya estabas involucrado al 100% en el deporte, además del colegio que ayudaba bastante en ese sentido. Y luego ya empieza la perestroika y empieza todo el caos. Entonces empezamos yo, luego nos mudamos a Moscú, ahí estuve entrenando yo en Sakolnik y en Spartak y en diferentes sitios, pues con toda la generación de los 80 que salieron de ahí había bastantes jugadores de muy buen nivel y eso hasta que a los 15 años ya me lesioné del hombro, lesioné del tendón de hombro y durante la perestroika, toda la medicina deportiva o recuperación pues fue muy difícil. Entonces ya hasta ahora se me quedó como crónico. Entonces ahí ya me mudé a Estados Unidos y empecé muy pronto como entrenador, empecé a los 16 años empecé como entrenador de los chavales de competición y a los 17 años y ya estaba como director en un club. En esta tenía alumnos de 18, 19 años que competían, ya más mayores que yo, pero la verdad es que lo pasábamos bien, lo pasábamos bien y pues desde ahí ya pues casi toda la vida hasta ahora en el mundo de tenis como entrenador. ¿Y cómo salió la edad entonces de Global Agent Tennis? Yo antes se trabajaba siempre a nivel individual con ciertos jugadores de vez en cuando, pues son jugadores de todas las edades, pero a nivel competición. Entonces en uno de los momentos tuve la idea porque echaba de menos un poco el núcleo de jugadores varios. Cuando trabajas con un jugador es un poco más difícil a nivel mental, tienes que insistir mucho, tienes que crear ambiente para que no se te vaya de las manos. O sea, se siente muy especial, un chaval en crecimiento cuando está bajo el foco de atención, pues a nivel mental se convierte un poco el camino un poco difícil, salvo que creas una burbuja bastante importante, positiva para el desarrollo. Entonces echaba de menos un poco aquel ambiente cuando yo crecía, que tú cuando te ganabas el sitio en un equipo o en un sitio para entrenar, pues detrás tenías 20 lobos. Entonces en el momento que te relajabas o no hacías algo, ya directamente pues perdías el puesto. Entonces trabajar en un grupo, aunque trabajes de manera personalizada, porque nosotros tenemos pocos jugadores y intentamos personalizar lo mayor parte posible del trabajo para que la mejora sea óptima. Pero también no se sienten tan especiales, están dentro de un grupo trabajando, hay otros jugadores, hay alrededor, ven también como otros intentan esforzarse y eso ayuda a su manera a crear ese ambiente donde para cada uno luego es fácil caminar, fácil involucrarse. Pues hace ocho años más o menos fue cuando creamos la carrera. Ok, de qué edades tienes, jóvenes, niños, de qué edad a qué edad es importante iniciar jugar tenis. Sabemos que allá en España, bueno yo estuve por allá y desde pequeño, pequeño, pequeño tienen una raqueta, o sea, hacen movimiento. Yo estuve haciendo la comparación de España y República Dominicana. Por ejemplo, ya un niño de 3 y 4 años está boleando en España, pero aquí un niño quizá de 10 años empieza a bolear. Entonces, más o menos, ¿qué edad es la que debe iniciar alguien para jugarte? El desarrollo implica ciertos trabajos, ¿no? Cuanto antes empieces, claro, luego viene la manera correcta del desarrollo del niño. Ahora no puedes meter ciertos aspectos posteriores, luego a los 5 o 6 años en el niño, ¿no? Pero cuanto antes mejor. A los 3 años ya puedes involucrarle, puedes acercarle al punto de tenis, puedes crear ejercicios a través de juego, a nivel de coordinación, a nivel conciencia de la bola, pues buscando poco a poco que se vaya adaptando. No es el típico entrenamiento profesional que vas a, donde vas a involucrar a un niño pequeño, pero se va asociando a lo que es la pista. O sea, también la parte mental, y eso es la parte importante. Entonces, el niño cuanto antes llegue a un ambiente, a un núcleo donde pueda generar el desarrollo a nivel emocional, mental, a nivel personalidad, cercana a lo que es el tenis, dicho de manera correcta, ¿no? Entonces, para ese niño es bastante mejor si ya, pues, inicia pronto el camino. Porque cuando llegue a los 9, 10, 11 años, las bases cambian, hay que enseñarles otras cosas. Entonces, en cada etapa es muy diferente. Aún así, en España, por ejemplo, empezar tan pronto es reciente, es bastante reciente. Yo cuando llegué a España, antes de 20 años, era raro. O sea, no había tantos jugadores jóvenes como ahora, que se iniciaban tan pronto, ¿no? Eso más bien, pues, tú llegabas a Francia o Rusia o los países de la Unión Soviética iniciaban mucho antes. Entonces, también ahí está el tema de si los niños se queman o no se queman, si entrenan desde pronto. Pero ahí tengo un artículo publicado que realmente los niños no se queman jugando. Si la manera correcta de presentarles el tenis, o sea, lo haces correctamente, no se queman. Se queman, pues, si se involucran otros aspectos, y además de adultos, de competición, de buscar, ubicarse en la frente de algunas cosas, de obligarles a hacer ciertas cosas. Porque a un niño pequeño, tú sabes perfectamente, le dejas jugar y no para. O sea, puede jugar todo el día. Y tienes que pararlo tú para traerle a comer. Entonces, esa manera de involucrar en esos juegos aspectos de desarrollo es importante y el niño, pues, va aprendiendo y se va formando a nivel físico y a nivel mental. Y luego todo es mucho más fácil. O sea, no tienes que hacer grandes esfuerzos o incidir mucho en cambio de personalidad. Porque el niño, hasta tres años y siete años, es cuando se crea la mayor parte de su personalidad. Y si el tenis existe en esos momentos, es bastante positivo para este niño. Es así. ¿Cuáles personalidades del tenis ha llegado a conocer, ha llegado a entrenar, ha llegado por lo menos a golear? También, ¿qué es fundamental, verdad? Ya cuando tú quieres ejercer el tenis como profesión, ¿qué es lo más importante? Es la personalidad. Yo siempre digo que a nivel físico podemos construir el cuerpo. Claro, ahí a nivel genético nos viene una base, pero normalmente en el cuerpo medio podemos generar cualquier tipo de construcción y adaptación a nivel físico. Es trabajo, es tiempo. A nivel técnico es muy fácil, es pura matemáticas. Tú puedes generar gestos técnicos y es un tiempo, pero puedes colocarlos de manera bastante fácil. Pero ninguno de esos dos juega al tenis. Lo que es más difícil y donde no podemos crear fórmulas exactas es la personalidad. La personalidad del jugador hay que formarla, hay que forjarla. Esa personalidad, primero, es la personalidad, es lo que va a aprender las cosas. La velocidad de aprendizaje depende de esa personalidad, tanto a nivel mental como a nivel energético, intuición, imaginación. Hay muchos aspectos que no podemos crear unas fórmulas racionales para perseguirlo. Entonces, por esto es tan difícil y tan aleatorio, porque dependemos mucho de familia, de la sociedad, de la educación, de la información, de recibir niño. Entonces, toda esa creación de personalidad es lo que es más difícil. Y ahí llega, por ejemplo, el equipo técnico, el entrenador, donde necesitan un vínculo muy potente entre el jugador y el entrenador. Tiene que haber mucha creencia. O sea, tiene que haber un vínculo muy potente porque ese entrenador es como el guía. Tiene que llevar al jugador a las zonas desconocidas para ese jugador, para buscar el desarrollo. Entonces, necesita esa confianza. Es como el jugador muchas veces tendrá que descubrir nuevas cosas, pisar al vacío. Ya sabes cómo es ese dicho, pisar al vacío para el ser humano, que es de un esfuerzo muy grande. Por esto, pues, el entrenador y el jugador deben tener un vínculo muy potente. Y lo que he dicho, la personalidad es lo que juega. O sea, crear esa personalidad es lo que es más difícil. Y lo demás es tiempo, repetición, trabajo, mecanización. Lo demás, pues, teniendo esquema muy clara, pues no es tan difícil. Bien, bueno, faltó la pregunta de, o sea, a qué jugadores has entrenado, a qué nivel han llegado, en el tiempo que usted tiene en el TN. He estado, pues, con un tipo de jugador de todas las categorías, desde sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, de los que ha habido muchos chavales que han ganado chicas, o chicos que han estado campeones de España, de los mejores de Europa, gente que ha estado, pues, entre tres mejores de Europa, sub-16, que han ganado sub-14 campeones del mundo, que han ganado campeones de Europa. Entonces, en eso, juveniles, después chavales que juegan futuros, es un típico, los torneos de inicio del mundo profesional, que están, pues, 1900, 600, ATP, WITAR. Y también, en algún momento, pues, teniendo contacto, pues, con algunos jugadores que han subido más en el ranking ATP o WITAR. Pero, principalmente, estamos trabajando, pues, con los jugadores, me gusta crear dentro de nuestra academia, y también trabajar desde los pequeños, y seguir el progreso, ¿no? Desde 8, 9, 10 años, y crear el progreso, ir de mano, y así ya tenemos más facilidades, es más fácil crear un desarrollo posterior. Claro, sí, porque le está dando lo básico, y lo sigue desarrollando, hasta llegar al nivel que ya todos deseamos, ¿verdad? Sí, el fundamento, el fundamento es importante, y lo que he dicho, nosotros, por ejemplo, en TENIS, trabajamos, hacemos los grandes cambios a nivel de enseñanza, tenemos que lograr grandes cambios en aprendizaje hacia la profesionalidad en la época más difícil del ser humano, cuando hay grandes cambios a nivel físico y mental, porque está en crecimiento, ¿no? Entonces, ese proceso es muy delicado, pues, teniendo buenos fundamentos y darle la información necesaria, el trabajo necesario en cada etapa de ese desarrollo, es muy importante, para que el desarrollo sea adecuado y óptimo. Claro. Bueno, un saludo a Chus, que anda por ahí, que gracias a él, ¿verdad? Hemos logrado esta entrevista. Sí, siempre está ahí, ayudándonos a conectar en el mundo del TENIS a todos. Bueno, George, ¿has conocido, has venido a la República Dominicana? No, estoy. ¿Qué sabes de nuestro país? Pues, la verdad, que poco. No, no mucho, no mucho. Teniendo algunos amigos, algunos amigos en Estados Unidos, de la República Dominicana, que estaban ahí, pero la verdad que poco, poco, no he estado nunca, no había jugado nunca, y no hemos viajado todavía con jugadores ahí, pero sí que me interesaría mucho conocer el país. Venga, una pregunta. Wow, se me fue. Bueno, algo como otra. Entonces, me habló de algo fundamental, ¿verdad? Que es la mentalidad. Hay personas que entienden que el físico, ¿verdad? Es muy importante. Pero, no todo es físico. Porque en el TENIS se necesita un alto porcentaje de concentración. Pero, si tú pierdes la concentración en un partido, ahí mismo pierdes el partido. No hay forma de tú ganar un partido sin estar enfocado. De hecho, por eso es que el TENIS se juega en silencio. He estado en torneo, por ejemplo, y el público no puede estar hablando de lo que se está jugando TENIS. O sea, cuando hacen el saque, hasta que se termine el punto, el público está en silencio viendo el juego. Claro, no significa que se hace una tremenda jugada. Pero me dices, wow, eso sí, porque es natural, ¿verdad? Ahí son públicos. Pero no es que tú puedes estar el juego entero haciendo bulla. Se necesita un alto nivel de concentración. Sí, además, lo que digo yo siempre del físico es bastante fácil de desarrollar porque es estructura del cuerpo. Pero luego también la parte mental influye mucho porque tienes que superarte y tienes que tener mucha voluntad. Entonces, van de mano. Al principio, especialmente van de mano. O sea, si tú tienes buen físico, significa que mentalmente eres fuerte, te has esforzado y te has superado. Y si mentalmente eres así, vas a tener buen físico porque has hecho el trabajo. Pero la otra cosa es la parte de la actuación. Cuando nos metamos en la pista, no solo es concentración. Y además, yo intento, por ejemplo, si utilizamos esa palabra mucho, visualización, concentración. Pero concentración intento no utilizar con mis jugadores porque concentración incluye en alguna parte referencias de pensar, ¿no? O sea, dirigir el pensamiento a pensar fuertemente en algo. Y en la pista lo que es curioso es que cuando te metes en la acción es que no debes pensar. Yo utilizo la palabra que hemos inventado en la jerga de la pista entre nosotros, que es conectarte con la pista. Porque tienes que conectarte a nivel sensaciones, a nivel intuición. Tienes que sentir la bola, sentir tu cuerpo. Entonces, la parte de pensar se desliga un poco y es entre puntos, claro, para ver estrategias, para organizar información que estás percibiendo. Del contrario, entre puntos, te organizas. Ahí eres como un jugador de ajedrez. Pero en el momento que te metes en la acción es una sensación de presencia, una sensación de conexión. O sea, la parte pensante se va totalmente tú, como te llenas a nivel conciencia lo que es la pista. Entonces, ese estado es muy sutil y ese estado tienes que trabajarlo bastante. Y justo ese estado es lo que más o menos crea el paso de nivel al profesional de alto nivel. Porque nosotros normalmente vemos que los niños más pequeños tienen esa intuición todavía no consciente, pero intuición con la bola es el lenguaje de intuición y sensaciones. Luego empieza el proceso, cuando empiezan a crecer a los 9, 10, 11 años, empieza la cuestión racional, empiezan a pensar, ven las cosas, detalles, toman ideas. Pero luego el nivel grande es otra vez conectar con la pista, buscar esas sensaciones. Y por eso muchas veces se dice el niño, reencontrarse con el niño interior, pero ya a nivel conciencia. Entonces, el focus que hace falta mantener en la pista es muy sutil, es una sensación, un estado en que tienes que meterte. Entonces, por esto también necesitas mucha concentración, pero en múltiples niveles esa concentración, tanto a nivel cuerpo, sensaciones, como ideas, como conciencia. Entonces, ahí es cuando se genera el estado de juego, en ese estado de presencia en la pista. Mira, me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué técnico usted utiliza cuando un niño, un joven, se desenfoca y realmente pierde los ánimos de jugar el ten, sabiendo que esa es su pasión? No es que lo pierden en totalidad, sino que baja su autoestima. ¿Cómo usted motiva a ese joven, a ese muchacho? Bueno, nosotros decimos muchacho, ese joven, ese niño, para que vuelva, ¿verdad? Para que se recupere su energía y pueda seguir jugando. Es una parte que depende de muchos factores, depende de muchos factores, tanto dentro del mundo de tenis como fuera. También hay que ver un poco el niño en qué está, por qué se ha desmotivado. Hay una gran parte donde influye la parte de competición. La parte de competición y el fracaso, entre comillas, en la competición, no tener resultado puede desmotivar. Entonces, a nivel racional, lo que tienes que trabajar siempre es trabajo-resultado. Trabajo-resultado. Porque una cosa alimenta a la otra en los niveles más bajos de comprender lo que es deporte. Cuando el niño todavía no lo siente, ¿no? Entonces, ese éxito y trabajo, tienes que ir viendo cómo conseguir equilibrio entre ellos. Entonces, cuanto más éxito, pues más motivación, más trabajo puedes hacer. Y cuanto más trabajo, más éxito puedes tener. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los objetivos, por ejemplo, hay que crear valores. Valores, yo llamo valores como las fórmulas mentales, como percibir la información. Esa información, como entra en tu cabeza, como es una pisma, esa información lo recibes de una cierta manera. Entonces, esas fórmulas, por ejemplo, te crean un foco de cómo fijarte en las cosas. Por ejemplo, ¿cómo me fijo en un partido que he perdido? En los valores altos, cuando le enseñas al niño, él se fija de una manera bastante positiva. El otro, que no conoce de esos valores todavía, puede deprimirse, puede estar más frustrado con esa pérdida de partido o punto, o que no le salga algo. En niveles altos, cuando ya crece la formación, no siempre la edad, porque en edades pequeñas también puedes llegar a esos niveles de formación, ahí ya cambia la cosa, ahí es la sensación, lo que les digo a través de asociaciones, sensaciones. Digo, a una niña pequeña le explicaba, si tú estás, por ejemplo, en una festividad, navidades, y quieres mucho a tus padres, entonces tú les quieres hacer un regalo, les haces un regalo muy grande a tus padres. Entonces, digo, ¿qué sientes? ¿Qué es la sensación que tienes? Y el niño así con la cara abierta, bien, me siento bien. Digo, ahora, intenta buscar esa sensación cada vez que pegas la bola. Cada vez que pegas la bola, busca esa misma sensación. Claro, cuando llegas a ciertos niveles de comprender lo que es la pista, es puro placer. O sea, tu rendimiento es alto, tu rendimiento físico es brutal, pero no es frustrante, no es agobio para ti. Pero claro, tienes que cambiar muchos detalles en la prisma de cómo ver la pista, te ves, ¿no? Pero especialmente la frustración y la falta de motivación viene por lo que es la competición, malamente vista, por los objetivos que no cumples, porque si racionalmente te imaginas en el mundo del deporte, siempre posicionas tu ego, ¿no? Yo estoy aquí, este está enfrente, por encima de mí, este está por debajo de mí, y en esa escala, pues siempre estás insatisfecho. Siempre quieres subir arriba y cuando bajas un poco ya entra la frustración, ¿no? Entonces, si estás en esa escala, trabajando a nivel racional, no hay esa sensación de vivir el deporte, de vivir la pista de una cierta manera, pues te vas a ir frustrando, vas a ir cargando, y el camino se hace más difícil. Por esto hay que cambiar prisma, cambiar valores, generar valores en el jugador para que viva la pista de una cierta manera, y ahí sí que la motivación va a aguantar. Es así. Bueno, ya para finalizar, yo, dos cosas. Primero, cuando no le he preguntado, le he sacado la pregunta de ahorita, ¿cuál fue su jugador favorito de infancia, verdad? Y si lo llegó a conocer, pues ya usted tiene un buen tiempo en el tenis. Y ya para finalizar, entonces un mensaje a todos los jóvenes que deseen iniciar el tenis como profesional. Primero, jugador favorito, pues he tenido varios, ya les digo, decía siempre él, la jugada de saque a su lugar de Edberg, la derecha en carrera de Sampras, pero lo que me influyó bastante en cierto momento era Iván Lent, porque yo era jugador muy emocional cuando era muy pequeño, y en uno de los momentos cambió bastante mi conciencia en la pista. De pronto empecé a controlarme mucho más en la pista, y fue la imagen de Lent, después de ciertos partidos que jugué, que me volví loco, pues ya me fijaba mucho en él y cara de póker, como tenía siempre edad. Entonces me ha influenciado mucho, me fijaba mucho en él. Personalmente nunca lo conocí, pero siempre ha estado presente en mi infancia. Y luego, para los jóvenes, pues en el mundo profesional, pues mi mensaje sería intentar vivirlo de una manera mucho más plena. Cuando llegas al mundo profesional, intentar cada día, cada momento que estén en la pista, concienciarlo, estar presente y tener claro que es un estilo de vida, es una manera de vivir, no es solo pegar la bola y hacer unos sprints y ser físicamente fuerte. Es una manera de vivir y cierta conciencia. Y esa conciencia, pues en el momento que lo vayan sintiendo, intenten cuidarla y desarrollarla, porque es muy agradable estar haciendo el deporte, especialmente a esos niveles, es algo muy satisfactorio para él. Bueno, pues entonces, ahí ya finalizamos con ese tremendo mensaje para los jóvenes. George, de verdad que gracias por esta tremenda oportunidad. Espero que se repita. Ojalá yo vuelva a España y podamos hacerlo físicamente. Muchas gracias a que esté. Así que, un placer. Gracias a todos. Bueno, nos vemos.